Primero, esto fue una situación que nos tomó por sorpresa a todos. No estábamos preparados para recibir una avalancha, un exo humano tan grande como el que hemos recibido, que ustedes están constatando. Son aproximadamente 4 mil personas que tenemos en los diferentes alojamientos a esta hora. Fuera de ello, hay un número muy significativo que todavía no lo tenemos caracterizado de personas que están en viviendas de sus familiares, de sus amigos, de sus allegados y conocidos. Es una situación de una verdadera crisis humanitaria la que estamos... Alcalde, pero hablemos lo siguiente porque la gente quiere entender cómo empieza todo esto. ¿Desde qué día empiezan a llegar los migrantes? ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Relatemos un poco. Bueno, el día domingo 21 de marzo empiezan unos bombardeos sobre las 5 de la mañana aquí en el sector rural de La Victoria, Parroquia Urdaneta de Estado Apure. O sea, es el sector fronterizo con nuestro municipio donde estamos ahora. Y posteriormente a eso empiezan unos desplazamientos sobre las horas de la tarde. Empezamos a recibir las primeras familias. Hay familias que empiezan a solicitarle a los cuerpos de socorro la necesidad de que nosotros los refugiemos. ¿Quién vino a reportarle a usted? ¿Qué le decía? No, aquí no hay organismos oficiales reportando, aquí es la llegada de las personas. Por eso me refiero. ¿O fue algún empleado suyo, algún allegado que le dijeron, mire, se están pasando el río? ¿Cómo fue eso? Los cuerpos de socorro son los primeros en advertirnos. Bomberos, voluntarios, defensa civil son los primeros en advertirnos que las personas ya se empiezan a desplazar hacia nuestro territorio. Bueno, empezamos entonces nosotros a activarnos a través de un consejo de seguridad extraordinario que hacemos. Empezamos a coordinar todas las acciones quienes hacemos parte de los diferentes niveles e instituciones que hay del Estado en el territorio. Y posteriormente pues llamamos a la construcción de un puesto de mando unificado, donde empezamos ya a coordinar acciones con el gobierno departamental, el gobierno nacional y también las agencias internacionales. Ahí ya empezó a activarse el mismo domingo en horas de la tarde, empezó a activarse todas las acciones nuestras. Ya el lunes en horas de la mañana teníamos alrededor de 168 personas, 9 de la mañana, pero a las 5 de la tarde ya reportábamos 1.200 personas el lunes. Cuando usted se paraba ahí, justamente en el malecón del río, ¿qué era lo que se veía, alcalde? Bueno, lo que veíamos era un montón de tanquetas, veíamos fuerzas armadas venezolanas del otro lado del río y pues veíamos también cómo muchas personas intentaban pasar de manera desesperada la orilla del río. ¿Cómo pasaban las personas en Bogotá, en Cali, en Medellín? ¿No se imaginan cómo es este cruce, este punto que no son más de 800 metros de frontera a frontera? Sí, en realidad pues el promedio es de 450 a 500 metros que nos divide el río durante casi todo el año. Hay momentos donde ese espacio es mayor cuando el río crece, pero también se puede minimizar a tan solo 150 metros cuando está en su caudal más bajo. Pero las personas normalmente pasan con una canoa. Ahora, alcalde, ¿qué se escuchaba en ese momento? ¿Qué se escuchaba? Se escuchaban bombardeos, se escuchaban metrallas, eso era lo que se escuchaba en ese momento, muchos bombardeos de la aviación venezolana y mucha metralla de esa confrontación entre los irregulares y las fuerzas armadas venezolanas.